idas y venidas del ibex 35 en esta sesión de jueves a estas horas cae ligeramente aunque eso sí se mantiene por encima de los 9.500 el selectivo lleva toda la mañana subiendo y bajando perdiendo ese nivel y volviéndolo a recuperar existe mucha incertidumbre también mucha cautela tras la firma de ese acuerdo de primera fase entre china y eeuu los expertos señalan que persisten muchas dudas muchas incertidumbres y se muestran muy escépticos respecto a la firma del acuerdo de fase 2 a la espera de lo que pueda ir ocurriendo las bolsas no sólo el ibex 35 sino también el resto de plazas se muestran muy cautelosas y dejan un poco de lado este asunto para centrarse en otros aspectos como los resultados empresariales hoy ha publicado morgan stanley al otro lado del atlántico unas cuentas que han estado por encima de lo previsto tanto en ingresos como en beneficio neto la entidad sube en estos momentos un 2% en la preapertura de wall street y dentro del ibex 35 tenemos que destacar en esta sesión las subidas en ence del 5% ha señalado que ha cerrado en la contratación de 1,1 millones para venta de celulosa en el año 2020 subidas en esta compañía después de pasar un buen mal año 2019 en bolsa los analistas de bolsamania han publicado hoy un análisis técnico se preguntan si este fuerte rally que estamos viendo hoy es ya el definitivo y si va a mejorar el aspecto técnico de ence y dentro del mercado continuo pues destacan valores como ohl o como amres que suben entre un 8 y un 10 por ciento y de nuevo ohl ha llegado a rebotar un 20 por ciento tras dejarse en las últimas tres sesiones más de un 60 por ciento ahora sube alrededor de un 5 por ciento mucha volatilidad en de olio en la víspera de la celebración de su junta extraordinaria de accionistas una junta se lo explicamos hoy también en bolsamania que va a ser decisiva para el futuro de la compañía los futuros estadounidenses a estas horas están subiendo alrededor de un 0 4 por ciento ayer se vieron nuevos máximos históricos al otro lado del atlántico tras la firma de este acuerdo aunque en realidad las subidas fueron bastante moderadas veremos a ver qué ocurre allí y veremos a ver si se consolidan las alzas y si esto ayuda a animar a las plazas del viejo continente